Bueno, la cosa es así. Resulta que ya desde hace dos o tres meses tenemos clases de italiano. Una escuelita de clases de italiano. Las clases son virtuales todos los jueves. Pero la última semana o el último sábado, viernes, sábado, de cada mes viene la profesora en directo. Ya no son clases virtuales, sino con presenciales, digamos. Bien, esta profesora generalmente siempre trae una película para enriquecer un poco lo del idioma. Así que el viernes a la noche, mañana a la noche, 21.30, hay una película, muy linda película. Así que el que quiere venir, encantado, los vamos a recibir. La entrada, como vos decís, es libre y gratuita, no hay ningún problema. Pero bueno, comparten un rato con nosotros. 21.30, el viernes, la película. Bien, así que esta película es la entrada libre y gratuita del día... Mañana. Mañana, viernes. Y otra de las novedades que se viene ya de cara a lo que va a ser un nuevo aniversario de San Antonio, la clásica caminata. ¿Ya se proyecta? ¿Qué se dice, Olimpión? Sí, yo te digo que ya hace unos días que acá desde Cultura nos vinieron a preguntar por la caminata. Y bueno, sí, la vamos a hacer, Dios mediante, como todos los años, el día 7 de julio. Anticipándonos un poquito el aniversario para que sea domingo, para que todo el mundo pueda ir. Y bueno, el domingo 7 de julio, a partir de las 15 horas, en la sociedad italiana, como todos los años, la sociedad italiana quiere agasajar a nuestro pueblo, entonces hace esta caminata. Esta caminata que se denomina Abrazando a San Antonio, ¿no? ¿En qué edición estamos ya? Bueno, mirá, tendríamos que sacar la cuenta desde el centenario de San Antonio. Así que desde el centenario de San Antonio, no sé, 14 años. Sí, 14 años venimos haciendo la caminata. Ya saben que después de la caminata hay chocolate con torta frita. Y para mayor seguridad y para mayor entretenimiento, tenemos profesores de educación física que van a seguir la caminata o que van a ordenar la caminata. Bien, así que esto es lo que se viene para el mes de julio. Olimpio va culminando el primer semestre del año. ¿Cómo ha sido también el trabajo continuo de la sociedad italiana con comisión directiva nuevos integrantes? Se trata de seguir adelante, ¿no? Bueno, yo creo que bien. Siempre estamos haciendo algo, alguna actividad. Quiero recordarle a la gente que aparte de esto que te he comentado, dan clases de yoga, dan clases de teatro, dan clases de danzas. Y aparte, y lo principal, para que nuestra institución, para que nuestro edificio está de la mejor manera posible, hay que estar continuamente atento. Porque es un edificio grande, es un edificio lindo, pero tiene sus años, siempre aparecen problemitas que hay que ir solucionando. No sé si vos te has dado cuenta ahora que mirando de frente, en la parte derecha donde había un galpón de chapa, al lado, sacaron el galpón de chapa, quedó la pared pelada, y si no se revoca eso, vamos a tener humedad. Así que ese es nuestro próximo trabajo para hacer. Pero todos los días surge algo. Surge de un calefactor, de una canilla. Entonces hay que estar atento continuamente. Y bueno, la comisión se reúne los martes, y a partir de ahí decidimos entre todo cuál es la mejor forma de hacerlo y de mantenerlo. Olimpio, ¿algo más para agregar, para acotar que yo no le haya consultado y quiere transmitirle a la sociedad? No, digo que estamos conformes como marcha la sociedad, y el que guste, el que quiera, encantado, que se acerque, que pregunte, que averigüe, y que nos acompañe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!